El jerarca sostiene que inclusive esa instrucción vino de parte del mismo presidente de la república ante la dificultad que tienen los cuerpos de seguridad para generarse recursos frescos. Por eso apostó al congreso donde reúne a los cuerpos policiales, ministros de defensa y seguridad de naciones centroamericanas y Estados Unidos, además de invitados como Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana y México. Mata sostuvo que este congreso es para hermanar esfuerzos entre grupos policiales y ayudarse a combatir el crimen organizado, pues los grupos criminales llevan ventaja ante esfuerzos individualizados. Yo no quiero que nos den la cuerda para el pescado, yo lo que necesito son las cuerdas para pescar. Costa Rica lo que necesita es apoyo logístico, equipamiento y en ese sentido es que el almirante pues ha mostrado también su apoyo y prontamente esperamos dar buenas noticias. Esperemos que el equipamiento de lo que es la falencia en Costa Rica, ustedes lo han visto, lo que son embarcaciones que cumplan a cabalidad con lo que requiere guardacostas, lo que son aviones que realmente nos dé la posibilidad de entrar al mar y salir, lo que son helicópteros, lo que son drones, bueno todos esos temas los vamos a analizar acá. Al no tener plata pues vamos a tener que recurrir a otra metodología. El congreso fue inaugurado por el presidente de la república quien restantó las buenas condiciones de nuestro país para alcanzar acuerdos en la materia. Estamos frente a una colección de circunstancias internacionales, de fuerzas de diversa naturaleza que atentan contra la seguridad de los países individualmente y en su conjunto como consecuencia de los grandes cambios que el mundo ha experimentado. Es un mundo que ha cambiado en lo tecnológico, es un mundo que está cambiando rápidamente en cuanto a sus equilibrios geopolíticos. La actividad se extenderá durante los próximos dos días.